Hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a tu oración rápida del día. Señor, mi amado Padre Celestial, me postro ante Ti en este momento de oración, reconociendo Tu infinita gracia y Tu inmenso amor por mí. En medio de las vicisitudes de la vida, te ruego, Dios misericordioso, que me guíes por los caminos de la rectitud y la justicia. Padre Celestial, sé que en este mundo lleno de desafíos y pruebas, necesito de Tu dirección y fortaleza para enfrentar cada día. Por eso, te suplico que me concedas sabiduría para discernir entre el bien y el mal, y para tomar decisiones que estén en línea con Tus propósitos para mi vida. Señor, Tú conoces las luchas y los obstáculos que enfrento diariamente. Por eso, te pido que me rodees con Tu paz sobrenatural, esa paz que trasciende todo entendimiento humano y que guarda mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Renueva mis fuerzas, Dios, en los momentos de debilidad y desánimo. Permíteme sentir Tu presencia constante y Tu poder restaurador que me levanta cuando me siento abatido. Que Tu Espíritu Santo sea mi consuelo y mi fortaleza en todo momento. Inspírame, Señor, a vivir cada día de acuerdo con Tus propósitos y Tu voluntad. Ayúdame a ser un reflejo de Tu amor y Tu gracia en este mundo, mostrando compasión, bondad y misericordia hacia aquellos que me rodean. En el nombre de Jesús, mi Salvador y Redentor, te pido que me concedas la gracia de ser un instrumento de Tu paz y Tu amor en medio de un mundo lleno de caos y confusión. Que mi vida sea un testimonio vivo de Tu poder transformador y Redentor. Señor, te entrego todas mis preocupaciones y temores, confiando en que Tú eres mi roca y mi fortaleza. Que Tu mano poderosa me guíe y proteja en cada paso que doy, y que Tu luz divina ilumine mi camino y disipe toda oscuridad. Permíteme, Dios, ser obediente a Tu palabra y seguir Tus mandamientos con fidelidad y devoción. Que mi corazón esté siempre dispuesto a seguir Tus caminos y a cumplir Tu voluntad en todo momento. En medio de las pruebas y tribulaciones, confío en Tu promesa de que estarás conmigo siempre, hasta el fin del mundo. Ayúdame a aferrarme a esa promesa y a encontrar consuelo y esperanza en Tu presencia constante. Señor, te ruego que me bendigas con Tu sabiduría divina y Tu gracia abundante. Que cada día de mi vida esté marcado por Tu amor incondicional y Tu misericordia sin límites. En el nombre de Jesús, te pido estas cosas, confiando en Tu poder y Tu bondad para conmigo. Amén. Gracias por escuchar esta oración hasta el final. Comenta aquí debajo todas las bendiciones que has recibido de Dios y agradecele por su inmenso amor. No olvides dejarnos un me gusta que eso ayuda mucho al canal, y compartir esta oración con tus seres queridos y personas que más lo necesitan. Te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que publicamos videos todos los días. Hasta pronto.